Hola, hola, ¿qué tal amigos televidentes? Les saluda Mireia Canales y es un placer, como todos los domingos, llegar este 22 de enero hasta sus hogares para compartir toda la información que acontece aquí en la Universidad Nacional Agraria. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, YouTube y Twitter como Universidad Nacional Agraria. Damos por iniciado este programa. La Universidad Nacional Agraria se complace en recibir a todos los bachilleres en este curso de familiarización. Veamos cómo estos chavalos se adaptan a esta nueva etapa de su vida. Venimos de todos lados para aprender a cuidar la siembra, el bosque, el ganado, el campo y la ciudad. Yo vengo de tierra adentro y sueño con regresar con todo el conocimiento de nuestra universidad. Único Modelo en Nicaragua es el curso de familiarización que implementa la Universidad Nacional Agraria con estudiantes de nuevo ingreso 2017. Va a tener una duración de 15 días. La primera semana van a tener la oportunidad de hacer un recorrido por las instalaciones de la universidad. Van a ir a las facultades, van a ir a los laboratorios, a los lugares, a los escenarios en donde ellos van a lograr la formación. Del 16 al 27 de enero, bachilleres de los 15 departamentos de Nicaragua y de las dos regiones autónomas conocerán estos ambientes físicos y de aprendizaje que la UNA ofrece a través de sus 11 carreras que oferta en sus tres sedes, Managua, Camuapa y Juigalpa. A nosotros nos gusta mucho esta actividad porque permite a los estudiantes realmente conocer cuál es el enfoque que tiene cada carrera que la facultad ofrece, porque con solo el nombre los estudiantes no saben realmente qué cosa es una carrera. Entonces aquí tenemos la oportunidad de mostrar en cada estación diferentes aspectos relacionados al quehacer de un ingeniero forestal, de un ingeniero en recursos naturales. Ok, si montamos una coneja, si utilizamos la interpola de parto a parto, en el caso de las conejas podemos dar 14 días. O sea que la coneja me paré hoy 17, entonces 14 días ahí vuelvo a montar la coneja. Los talleres de orientación vocacional fue una de las actividades que se realizó en esta primera semana de curso. Este taller de orientación vocacional a ellos lo que les permite es conocer más a fondo cada una de las carreras que ofrece la universidad y que de esta manera él vea en cuál le tiene más vocación para ingresar ya definitivamente a la universidad. En este curso de familiarización, además de los docentes, los alumnos monitores tienen también una gran responsabilidad. El papel de nosotros es apoyar a todos los muchachos de primer ingreso en la universidad, mostrarles cómo son las facultades de nosotros, como ahorita pueden ver en el recorrido que hicimos en la Facultad de Ciencias Animales, los diferentes módulos de producción que tenemos, guiarlos a ellos en las elaboraciones de todas las temáticas que tienen que presentar en sus evaluaciones, ¿verdad? Y pues enseñarlos, ir de la mano con ellos en lo que es la parte de la iniciación, la familiarización con la universidad. ¿Qué piensan los jóvenes que participan de este curso de familiarización? Está bueno, me ha parecido muy creativo porque están implementando técnicas para que esto sea más que un curso, para conocer la universidad, las carreras, nos están dando charlas, es todo muy interesante y eso motiva más a los estudiantes. Muy bien, me parece muy bien porque hay distintos grupos étnicos de las regiones, o sea, de todo el país y aquí nos familiarizamos con los alumnos y también con los docentes que son de distintos lados, son de distintas reñas y todos nos respetamos mutuamente y eso me parece algo muy grandioso porque todos intercambiamos ideas y opiniones diferentes con respeto. ¿Qué es la educación de la universidad? La una de hoy es el resultado de 100 años de experiencias en la formación integral de jóvenes en el campo de las ciencias agrarias. Ahora ningún bachiller se puede quedar sin estudiar y es que el gobierno de Nicaragua está impulsando el programa de universidades abiertas en líneas para que los estudiantes puedan superarse de manera personal y profesional. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo Humano nace la UAL, Universidad Abierta en Línea de Nicaragua. La UAL es un proyecto educativo liderado por la Presidencia de la República y ejecutado por el CNU, MINET e INATEC. Es un nuevo modelo educativo en el que nuestros bachilleres tendrán acceso a estudios universitarios con calidad y flexibilidad a través de la tecnología, garantizando así una educación solidaria, gratuita y democrática en todo el país. Gracias a la UAL, ningún bachiller, esté donde esté y sea cual sea su situación personal, se quedará sin cursar sus estudios universitarios. Infórmate sobre la universidad y su plan de estudios en www.ual.edu.ni ¡Únete a nosotros! El programa Universidad Abierta en Línea de Nicaragua y el programa Aprender, Emprender y Prosperar, simultáneamente se vuelven una realidad para el país a partir de este 6 de febrero. En presencia de académicos del CNU, INATEC y MINET, se realizó el lanzamiento oficial de estos dos programas de gran importancia para la educación de Nicaragua, los cuales son impulsados por la Presidencia de la República y que marcan la historia en el proceso de transformación humana de Nicaragua. La idea es aprender, emprender y prosperar en todos los niveles de la educación y la UAL es otro espacio donde se desarrolla esta iniciativa. Hemos previsto una etapa que la hemos llamado Emprendiendo desde la escuela. Ahí hemos incorporado una nueva asignatura en nuestro plan de estudios, la asignatura de educación para aprender, emprender y prosperar, pero también hemos impregnado el currículo, estamos en el quehacer de impregnar en el currículo, como desde matemática podemos desarrollar esa curiosidad, como desde lengua y literatura podemos desarrollar estas acciones prácticas para que los docentes y los estudiantes puedan desarrollar estas habilidades. Según el ingeniero Telemaco Talavera, el 100% de los bachilleres que salieron de la secundaria en el 2016 tendrán continuidad educativa en una de las carreras o cursos que se van a ofertar con el programa UAL. El que no está en una universidad pública, privada o comunitaria, o el que no está en Inatec, tiene la posibilidad de tener continuidad educativa o en una de las carreras que se va a ofrecer o en los cursos que luego van a ir contribuyendo a la construcción de un currículo aunque pueda dar grado y hasta posgrado en el futuro, pero con pertinencia y calidad. Eso es importante, no es cualquier cosa. Hay compromiso con que sea relevante para la persona, para la familia, para la comunidad y para el país. Se puede trabajar utilizando las tecnologías que ya están ahí a disposición, cuando hay parques ahora en este país que tienen acceso al internet, que se está trabajando más para tener acceso también a las tecnologías, pero que podemos pensar con una mentalidad de nicaragüense que es de trabajador, que es de emprendedor y que podemos ahora desde los primeros años de nuestra infancia hasta los que ya estamos trabajando de una u otra manera con un gobierno que acompaña ese entusiasmo, esa decisión y articulado para que podamos juntos minimizar aquellos recursos que tal vez no tenemos. Con el acompañamiento de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, España, el programa UAL aspira a atender a más de 10.000 estudiantes durante este año. Desarrollo de contenido, sobre todo contenido más adaptado a los formatos modernos, la incorporación de la formación MOOC, contenidos audiovisuales y sobre todo desde una concepción nueva de la universidad y de la formación basada en un aprendizaje activo y el desarrollo también de competencias transversales por parte de los estudiantes para poder enfrentar con éxito los retos del siglo XXI. Dentro de las carreras que oferta la Universidad Abierta en Línea está Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, Administración de Empresas, Idioma, Salud, Infraestructura, Producción Agropecuaria y Turismo. Las matrículas empiezan a partir del 15 de febrero al 3 de marzo de este año. Nos vamos a una pausa, pero al regresar estaremos conociendo la nueva oferta de la UNA. No se muevan de sus lugares. No se muevan de sus lugares. Venimos de todos lados para aprender a cuidar la siembra, el bosque, el ganado, el campo y la ciudad. Yo vengo de tierra adentro y sueño con regresar con todo el conocimiento de nuestra universidad. Una ciencia ambiental me ha enseñado a convivir con cuenca y cultivo. Una ciencia al sembrar, la que me inspira a servir a mi amada Nicaragua. Una ciencia al sembrar, la que me inspira a servir a mi amada Nicaragua. Una ciencia al sembrar, la que me inspira a servir a mi amada Nicaragua. Hemos perdido el temor de no poder estudiar, sabemos de nuestro valor por nuestra universidad. Una ciencia al sembrar, la que me inspira a servir a mi amada Nicaragua. Una ciencia rural, solo aquí puedo sentir que el aula es mi casa. Una ciencia al sembrar, la que me inspira a servir a mi amada Nicaragua. Una ciencia animal, me ha enseñado a producir con libros y manos. Una ciencia ambiental, una ciencia ambiental, me ha enseñado a convivir con cuenca y cultivo. Una ciencia al sembrar, la que me inspira a servir a mi amada Nicaragua. Una ciencia al sembrar, la que me inspira a servir a mi amada Nicaragua. Una El próximo 25 de mayo la universidad arriba su centenario. Veamos la historia de esta institución de la educación. La Universidad Nacional Agraria es la institución de educación superior con mayor tradición y experiencia en la formación técnica, práctica y profesional de las ciencias agrarias en Nicaragua. En el 2017 estaremos conmemorando nuestro primer centenario. Por ello, te invitamos a conocer nuestra historia. La UNA tiene como su primera antecesora a la Escuela Nacional de Agricultura, fundada el 25 de mayo de 1917 por decreto del presidente Emiliano Chamorro Vargas, el que fue publicado en la Gaceta Diario Oficial del 29 de junio de ese mismo año. Entre las materias que se impartían incluían aritmética, álgebra, agricultura, historia, física y geografía. En dicho decreto se estableció también que sus egresados recibirán el título de labrador científico. En nuestras próximas ediciones te invitamos a conocer más de la Centenaria del Agro. Del 3 al 8 de abril Nicaragua se viste de gala al recibir a 1.200 artistas centroamericanos en el Festival Interuniversitario de Cultura y Arte. Veamos cómo se está preparando la Universidad Agraria para recibir a estos artistas. Bajo el lema, una sola tierra en un pedazo de cielo, miembros del comité organizador del X Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte FICUA 2017 compartieron con periodistas de empresas como Claro, Cemex, Fundación Victoria, Grupo Ratenza y Telefónica Movistar detalles del evento con el que Nicaragua saluda al Centenario Institucional de la UNA. Dentro de las actividades que estamos realizando hay una que va a realizarse el primer día que son las charlas y conferencias magistrales relacionadas con la investigación artística, la creación y la producción artística y los creadores. Alrededor de eso nosotros hemos establecido tres temáticas que se van a materializar en el certamen de artes visuales que se van a realizar los mismos días del festival son identidad cultural, integración centroamericana y cambio climático. Durante el festival a realizarse del 3 al 8 de abril se espera la asistencia de 1.500 artistas de 8 países de Centroamérica por lo que será una oportunidad única para ver y disfrutar de la fusión de la cultura y el arte regional representado por jóvenes universitarios de 21 universidades públicas que disfrutarán de las actividades al aire libre en Managua, Granada y León, las capitales del arte centroamericano. El FICUA me parece una excelente iniciativa para promover espacios culturales en los jóvenes con las universidades es algo muy bonito, es algo del cual todos deberíamos de participar. Nosotros como Grupo Telecable pues probablemente sí estemos en lo que es León y Granada que tenemos la mayoría de nuestros clientes y sabemos de que es un gran segmento turístico y cultural para poderlo explotar aún más con nuestros jóvenes y por supuesto como ya te decía en los espacios culturales y que más que van a ser en lugares céntricos donde la gente va a poder asistir y va a poder disfrutar de estos shows sin ningún costo. Si quieres saber más sobre el FICUA puedes visitar la página web www.ficua.una.edu.ni donde encontrarás fotos y videos de los lugares que se estarán visitando en el proceso de este mega evento intercultural. Y para todos los televidentes que nos sintonizan en su programa de La Tierra de Silone hoy les quiero comentar que a través de Facebook estaremos realizando una dinámica para que se ganen tres cupones de batidos en Favas Greenhouse. Esto está ubicado en el puerto Salvador Allende en Managua. Así que estés en pendiente de esta dinámica porque ahí le estaremos entregando estos tres cupones. Nos vamos a una pausa comercial pero ya regresamos con mucho más. ¡Suscríbete al canal! La hermosa y antigua Ciudad de León por su riqueza arquitectónica, natural, histórica y cultural se erige como uno de los principales destinos turísticos de Nicaragua. Fundada en 1524 por el conquistador español Francisco Hernández de Córdoba, la ciudad cuenta con 16 iglesias, entre las cuales se destaca la insignia y real basílica de Nuestra Señora de la Asunción, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad. Puede ser abatido, pero nunca vencido, ¡Viva León! ¡Oído! Yo soy de León, y si no me doblo, menos me arrugo, ¡sí señor! De Mercedes la Virgen bendita, es la gran patroncita de León que nos dio a la mujer más bonita, para que fuera un adorno en mi región. Las frutas tropicales nos proveen de proteína, vitaminas y minerales que ayudan a nuestro cuerpo a mantenerlo saludable. Muy buenas tardes, queridos amigos televidentes de tu programa en la tierra de Silonen. Lo prometido es deuda y esta vez vamos a hablar sobre la importancia, los beneficios y las propiedades de los batidos. Es por eso que nos encontramos desde Favas Green House, en El Salvador Allende. Nos encontramos con la chef Alejandra González, quien nos va a estar enseñando el proceso de cómo se elaboran esos deliciosos batidos. Así es, Alejandra, muchísimas gracias por darnos el espacio en tu local. Mucho gusto a ustedes y gracias por venir. Sí, vamos a hacer dos batidos altamente nutricionales, trabajando con las frutas tropicales de Nicaragua, las cuales consideramos que son altamente nutritivas y podemos encontrar mayores beneficios en ellas si le hacemos combinaciones. Uno de los primeros pasos para poder realizar algún proceso alimenticio o algún producto alimenticio es la sanitización e higienización de los productos que vas a utilizar, de tal manera que estos estén debidamente limpios para poder ser consumidos por los comensales o los clientes de tu local. Como segundo paso, procedemos a algunos frutos que requieren una pelada un poco más delicada, un poco más preciso, como la piña, se retiran, que a la vez estas cáscaras de piña no requieren ser botadas, se pueden guardar y proceder a hacer otras bebidas que en Nicaragua son de consumo constante, como es el arroz con piña, lo que es la chicha de piña, y dejamos únicamente el fruto con todo limpio, y seleccionamos la parte que vamos a utilizar de él. Estos batidos, como tenemos varias frutas que contienen azúcares, vitaminas y minerales, tanto parecidos como diferentes, podemos combinarlos con dos frutas y un líquido para que pueda licuarse debidamente. No requerimos azúcar, como les decía, llevan altamente azúcares naturales. Introducimos naranja, que es un líquido para licuarnos. Ya nosotros trabajamos con algunas mezclas establecidas, o clientes que vengan, pero con medidas precisas de muchos alimentos para poder ocupar, y sobre todo, aprovechar el valor nutricional de cada una de estas frutas. Es recomendable que las frutas sean ingeridas, dos frutas por cada batido, con un líquido que la pueda combinar, sea leche de soya, leche natural, agua, naranja, limón, calala. Así es amigos televidente, es una bebida totalmente sin azúcares, y es por eso que lo invitamos a que venga aquí a Fava Greenhouse a probar estos batidos que son totalmente saludables para nuestra salud. Chef, ¿nos puede hablar un poco sobre los beneficios que traen estos batidos a la salud de las personas? Bueno, va en independencia de las mezclas que tú hagas con la fruta. En realidad obtenemos minerales, vitaminas, muchas propiedades de cada una en conjunto o individuales. Por ejemplo, acá tenés lo que es la piña, que es un antioxidante, tiene vitamina C. Tienes la fresa, que además que es una fruta muy rica, muy ácida, es altamente, su nivel de vitamina C es más alto que los cítricos. Es diurética, es dietética, es a la vez, te provee de lo que es de vitamina B, la B2, B6 y B12. Entonces, cuando tú haces una combinación de frutas, tú tienes que recordar que ellas acompañan diferentes calidades, ¿verdad?, de lo que son los productos. Entonces, ellas tienen diferentes cualidades y se complementan en el momento que haces una mezcla. Los invitamos a que nos visiten en el Puerto Salvador Allende, en el kiosco número 12, Favas Green House, es un local de comida saludable, comida rápida con valor nutricional. Trabajamos con todos los productos de Nicaragua, con procesos higiénicamente realizados y que además de esto, te dan valor nutricional en tus alimentos. Nosotros combinamos vegetales, combinamos lo que son las elaboraciones con pollo y para las personas que no consumen lo que es proteína animal, tenemos productos veganos, desde elaboración de galletas hasta elaboración de batidos. Así es, amigos televidentes, hasta aquí hemos llegado con tu segmento AgroSalud. Será hasta la próxima semana con un tema más de importancia sobre los beneficios y propiedades de los batidos, pero en este caso será con otras frutas que quizás son beneficiosas para nuestra salud. Llegamos al final de su programa en la tierra de Silonen, pero los invito a que nos sintonicen el próximo domingo inconfundiblemente por este mismo canal. ¡Suscríbete al canal!